FUERTE REBOTE Fuerte rebote, no se anunciaba antes de la apertura de los mercados, más bien todo lo contrario, los futuros anunciaban caídas de más del 3%, pero ha sido solo durante el sonar de la campana, porque enseguida a los inversores les ha entrado la fiebre compradora, llegando a registrar subidas de más del 3,5%. Al final, el IBEX 35 ha reducido algo su energía, ganando al final 1,8%. El barril de petróleo sube hasta los 131 euros. Orange y Más Móvil han anunciado hoy que han iniciado un periodo de negociación en exclusiva para combinar sus negocios en España. La empresa resultante estaría participada a partes iguales y tendría una valoración de 19.600 millones de euros. Unicaja Banco ha renovado el acuerdo que mantiene con la Fundación ADECO para impulsar la inclusión laboral de la mujer en riesgo de exclusión social. También apoyará iniciativas para concienciar en la igualdad de género. El mayor repunte se ha producido en los bienes de consumo, tanto los duraderos como los no duraderos, produciéndose una mejora del 8,5% respecto, como hemos dicho, al periodo anterior. Los bienes intermedios han subido menos, alrededor del 4%. La parte negativa la tenemos en los vehículos de motor, que han producido un descenso en su producción, un descenso en las ventas de un 10%. GBVA lanza una nueva generación de TPVs terminales de punto de venta para comercios en España. Los nuevos terminales cuentan con una nueva tecnología basada en Android que permite funcionalidades como las de los móviles. Grifols ha recibido la autorización de las autoridades de Alemania para su OPA sobre la compañía alemana Biotest. La multinacional española también cuenta con el permiso de nuestro país. Dispone ya del 95% de los derechos de voto y el 70% del capital social. Dimitriera Un abitivo Un abitivo Un abitivo Gracias.